Y bueno, esto es parte de una serie de reportajes que se llama Morelos se levanta. Y Morelos se levanta gracias para empezar a jóvenes como estos que vinieron de sus estados a echarnos la mano con los animalitos que fueron dañados en este sismo. Andrea, a ver, cuéntanos, ¿tu nombre de dónde vienes? Hola, ¿qué tal? Pues mi nombre es Andrea Hernández, vengo de Puerto Vallarta, Jalisco y pues yo básicamente estuve apoyando en el área veterinaria en urgencias y curaciones y pues en general. Ok, ¿tu nombre? Bueno, yo me llamo Miriam Ramos Cortés, vengo de la Piedad de Michoacán, estudio ingeniero agrónomo en la Salle Bajío y básicamente yo vine a apoyar con mano de obra y con lo que se necesitara. Bien, Miriam. Mi nombre es Enrique Romero, Casa Madrid, yo soy médico veterinario, bueno, voy en noveno semestre de la Universidad de la Salle Bajío y soy de León, Guanajuato. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Damar Terrazas, vengo de Chihuahua, Chihuahua. Igualmente soy estudiante de medicina veterinaria y zootecnia de la Universidad de la Salle Bajío y vine dispuesta a todo, pero principalmente venimos a ayudar a nuestros amiguitos peludos y pues muchas gracias por recibirnos y por el apoyo. Buenos días, yo soy Roberto Alcántara, estudiante de fisioterapia en la UNITEC, Campus León y ayudar en todo lo posible. Mundo Guzmán, yo soy de Torreón, soy médico veterinario y estuvimos ahí echándole. Yo me llamo Ivette y estuve ayudando a los veterinarios, somos de León y pues aquí estamos para cualquier cosa. ¿Qué tal? Buenos días, yo soy Manuel Negrete, vengo de León, Guanajuato. Soy estudiante de ingeniería industrial en la Universidad de la Salle Bajío y pues vinimos a apoyar ahora sí que en lo que hiciera falta. Así que todos los conocimientos que tenemos pues aplicarlos en lo que se hiciera falta. Bueno, y vinieron aquí, como tú decías, echándole. Echándole. ¿Cuál fue la sensación, cuál fue la experiencia de ustedes, cómo se sintieron, qué se encontraron? Pues bueno, empezamos con temor y con inseguridad al venir, no por parte de delincuencia sino de nosotros mismos. Entonces, pues honestamente somos un pueblo unido y así tenemos que permanecer y tenemos que mantener este, pues yo creo que ese valor y pues apoyarnos. No sé, la compañera aquí, Damar, organizó todo de un día a otro y pues nos animamos, dijimos, hay que ir a ayudar y es lo que se necesita. A ver, tu experiencia antes de que nos vayamos a cómo se organizaron, ¿qué sentiste? ¿Cómo te vas de Morelos? ¿Qué te llevas contigo? Pues yo creo que me llevo más de lo que traje. La verdad que la gente aquí pues son muy buenas personas, son muy amorosas, me voy llena de cariño y con una nueva familia. La verdad es que disfruté mucho este lugar, estas personas, esos momentos, porque pues ahora sí que lo que uno tiene es una cosa que otra persona o otro ser vivo necesita, entonces no está de más compartirlo. Lo que me llevo, creo que más fe en la humanidad, al ver cómo se apoyan los unos a los otros en estas situaciones, pues te hace cambiar un poco ciertas perspectivas que tenías. Damar, pues... Que tú los organizaste también, ¿no? Te me ibas a contar de eso. Pues es chistoso porque realmente yo creo que es la primera vez en mi vida que tomo una responsabilidad tan grande. Somos una generación bastante complicada y creo que la mayoría de las personas se sentían un poco escépticas sobre lo que éramos capaces de hacer. Incluso nosotros mismos llegamos a esa conclusión todos. Todo empezó por una idea boba. Al principio nomás íbamos a venir cinco, faltan muchos más compañeros. ¿Cuántos vinieron en total? Diecisiete. Diecisiete. ¿Y quién pagó esto? Mucho de lo que se usó para venir de viáticos es nuestro. Venimos en nuestras camionetas, en nuestros carros. Pero nos motivamos muchísimo porque a la hora de que vimos la necesidad, como que dijimos, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer diferente? ¿Qué sé hacer? Y realmente es que no sé hacer muchas cosas. Muchos de mis compañeros, caray, hicieron de todo. Yo lo que sé hacer es tratar animales. ¿Y rescataron muchos animales, Tamar? Sí, sí. Fácil, ayer atendimos a más de cincuenta pacientes. Atendimos caballos, cerdos, perros, gatos, gallinas, pavos. Llegamos a la casa de dos señoras ahí en Opalera, súper lindas, que se dedican a rescatar animales que fueron dañados por, ahora sí que por todo lo ocurrido, los desastres naturales. Y son señores que no tienen nada. En verdad nos impactó el hecho de que ellas apenas comían y todo el dinero que usaban era para sus animales. No se deshacían de ningún animal. Había algunos animales que nosotros recomendamos el sacrificio por la inversión económica y las señoras se negaron. Dijeron que preferían mejor ver la forma, pero que ellas no se iban a deshacer los animales. Y eso también te inspira como médico, como persona, como ser. Esto es un poquito de lo que andamos haciendo hoy. No tenemos quirófano, pero adaptamos un área, lo mejor que pudimos para poder realizar cirugías de esterilización. ¿Cómo podemos nosotros, los que estamos afuera, colaborar para esta chamba que han hecho ustedes, esta labor tan padre de ir a rescatar a los animales? ¿Qué nos falta? ¿Cómo nos fusionamos? Pues yo creo que principalmente la gente se preocupa por la gente, ni siquiera en nuestras casas, cuando estamos bien, se preocupan por los animales. Entonces, pues va siendo un poquito más de cultura, va siendo un poquito más de que nosotros vayamos, pues dándonos cuenta que también no nomás nosotros sufrimos, no nomás sentimos, nosotros vimos muchos casos, animales abandonados, en la calle, heridos. ¿Tu experiencia personal, qué te llevas de esto? Yo me llevo muchas cosas. Bueno, principalmente, pues nosotros veníamos aquí a ayudar y pues a ofrecer lo que nosotros sabemos, pero al ver la gente ahí, cómo los mismos vecinos ayudaban entre ellos, cómo las personas, de las cosas que les regalaban, nos trataban de ayudar a dar comida a nosotros, porque nos veían trabajando, nos veían... Solidaridad. Sí, entonces eso a mí me movió mucho, porque nosotros venimos a ayudar y lo hacemos con mucho cariño, pero ellos pues también veían, tenían una parte, pues no sé cómo decirlo, pero pues estaban muy agradecidos y la forma en que se ayudan y la forma en que estaban unidos en esta tragedia, pues sí me inspiró mucho, porque me llevo esa experiencia de que nosotros que estamos en nuestras casas bien o mucha gente que se encuentra bien en sus casas, pues a veces somos como que un poquito egoístos. Sí, no lo vemos. Y pues ahí sí está impactante ver a este tipo de gente. Andrea, Andrea, que tanto he conversado contigo, que has estado tan metida en este movimiento, ¿dónde estuvieron? ¿Qué te llevas de esto? Pues estuvimos en la nopalera, Morelos. ¿Y qué me llevo de esto? Yo creo que más que nada me llevo esperanza y motivación, mucha, mucha motivación, porque en verdad está increíble, como dice Enrique, cómo nosotros llegamos a ayudar y la gente quiso ayudarnos todavía el doble por lo que estábamos haciendo, cómo la gente se metía a la casa donde estábamos trabajando tan solo para darnos de comer y gente que venía inclusive de otros estados tan solo a darnos de comer a los que estábamos ayudando. No sé, estuvo muy padre la labor de todos, está increíble cómo está unido México ahorita y la verdad me gustó mucho, es una experiencia que se lo recomiendo a todo el mundo y pues está padrísimo, inténtenlo, en verdad es algo que te cambia la vida. Nos agradecemos a los compañeros que ahorita no están aquí pero que todos fueron necesarios, ahora sí que se necesitó de dos loquitas para tener como la iniciativa, pero realmente sin ninguno de los que estamos aquí yo creo que esto se hubiera podido lograr ni hubiera sido lo mismo, desde las donaciones de equipo, medicamentos, ahora sí que él es egresado, él es el único médico egresado y que se aventó el papel de enseñarnos, de tener la paciencia de decirnos qué hacer porque ahora sí que veníamos a ayudar. Y ayudaron. Mucha gente a veces critica el hecho de que si no estás preparado, ¿por qué vas a hacer las cosas? Pero es de corazón y yo creo que la gente que recibió ayuda se quedó agradecida, nosotros estamos agradecidos con la gente que nos recibió. Pues esto nos enseña, nos enseña a tener fe en ustedes, en los chavos, en los jóvenes que afortunadamente han tomado la ciudad, han tomado los pueblos, han venido a hacer esta labor tan bonita y si Morelos se levanta, perros, gatos, gallinas, pollos, caballos, cerdos y demás, es en gran parte, gracias a esta maravillosa decisión que tomaron y a esta fuerza, venciendo los miedos, para venir a Morelos. Les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí. Muchas gracias por recibirnos. Y espero que vuelan pronto. Gracias. Esto es parte de cómo Morelos se está levantando. ¿Usted lo ve? También participe, sea parte de ello. Estamos en el campamento Niños Héroes en Jojutla con la maestra María Esther Millán. Maestra, ¿cómo nace este campamento? Este campamento nació a raíz del sismo, el terremoto que sufrimos el día 19 de septiembre. De inmediato, las autoridades municipales junto con el gobierno federal se trasladaron a este lugar. Bueno, fueron varios puntos que se manejaron como albergues y de inmediato se les entregó casitas de campaña a las personas. Toda esta área estaba llena de casitas de campaña. Pues sí estaban muy hacinados, no cabían, para salir chocaban unos con otros. Pero afortunadamente el gobierno de China donó todas estas casas que ustedes ven aquí. Que les llaman las casitas azules. Las casitas azules. Vamos a verlas. ¿Cómo no? Claro que no es una vivienda que se va a quedar de manera permanente, pero me imagino que el hecho de recibir estas casitas azules pues influyó muchísimo en el buen ánimo de la gente que está muy lastimada, ¿no? Así es. Sí, les decía que cambió radicalmente su actitud después de haber estado hacinados en las casitas de campaña. Cambiaron mucho de actitud cuando ya se les designó estas casas. Que por cierto, se designaron siguiendo algunos criterios. No se sortearon y se les dijo, a ver, fórmense y conforme vayan llegando. Hubo ciertos criterios los que nosotros seguimos en la designación. ¿Y cuáles criterios fueron esos? Iniciamos con las personas que tuvieran algún adulto mayor, los que tuvieran bebés, los que tuvieran alguna discapacidad, los que tuvieran algún problema, por ejemplo, de asma, epilepsia o algún otro tipo de problema que se necesitara tenerlos más cerca para el uso de las áreas comunes. ¿Y el campamento tiene toda una serie de servicios para la gente que está aquí? Sí, así es. Quiero decirles que para empezar pues tienen sus sanitarios y tienen sus regaderas con agua caliente. Todo el tiempo con agua. Estos fueron auspiciados por el gobierno federal y la empresa que los trajo es la misma empresa que se encarga de todos los días venir a limpiarlos. Hay un servicio psicológico también en este campamento, ¿no? Sí, tenemos un área, de hecho la última casita, mientras no llegue alguna familia, se está utilizando para la atención al área de psicología. En esta área tenemos a una psicóloga de la Policía Federal Científica que se está coordinando con una psicóloga que viene de la instancia de la mujer. Inicialmente cada casita venía con dos camastros. Entonces a cada familia se entregó su casita con los camastros. Déjenme decirles que todas estas casas fueron armadas por la Policía Federal y que ellos mismos nos ayudaron en la entrega. Se les decía, por ejemplo, a ver a la familia tal, le toca la casita número 6 y un policía les ayudaba con la mudanza, los traía, les entregaba sus camastros y se recogía la casita de campaña. Sí, tenemos un censo de toda la gente que está aquí, desde luego es un censo confidencial. ¿Cuántas personas están aquí? Tenemos aproximadamente al momento 254 personas, entre niños y adultos. Entiendo que ya la próxima semana habrá clases, un aula temporal. Sí, fíjense que esa fue una noticia de veras que a mí me encantó mucho porque después de atender en primera instancia techo y comida, dijimos, bueno, ahora lo que sigue es salud y después de salud, que esa siempre va a estar permanente, nos empezó a preocupar el asunto de la educación. Y de hecho hoy llegó la regidora de educación junto con la directora de educación y el director de la escuela primaria Venustiano Carranza de aquí de Jojutla para pedir autorización para traer 12 aulas móviles y empezar a dar clases a los niños. Gracias. 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 todo el tiempo muy atento, nos han cobijado muchísimo y hemos estado atendiendo a cada casita, a cada familia se les dio su kit de limpieza, que con jabón, shampoo, toallas sanitarias, crema dental, cepillos de dientes dependiendo de la cantidad de integrantes, se les ha entregado a cada familia su botiquín, a cada familia se le entregó una lona para ponerla a manera de piso, con su linterna también para evitar el uso de veladoras porque en la noche la necesitan. Miren, tenemos el área del almacén, que es a donde la gente puede recurrir cuando necesitan, por ejemplo, pañales, shampoo, jabón, toallas sanitarias, crema dental, lo que ellos necesiten. Claro que sí se los vamos dando de manera ordenada. Tenemos el área de usos múltiples, tenemos la ludoteca, la biblioteca, la cineteca. La biblioteca también. Sí, todo chiquito, pero ahí está. Nos ha funcionado mucho con nuestros niños y también pues de repente es el cine, de repente viene gente voluntaria a cortar el cabello, pues lo convertimos en sala de belleza y por eso le llamo yo la sala de usos múltiples. Claro, por supuesto. Vamos a recorrer este campamento en donde pues decenas de personas están teniendo que formar su hogar para de aquí salir adelante. ¿Su experiencia personal como maestra de esta vivencia? Híjole, la verdad es que sí al inicio fue un poquito difícil, a uno se le vienen muchas cosas en la cabeza. Yo como maestra de preescolar, pues lo primero que me preocupó de hecho fueron los bebés y los niños, ¿no? Porque pues es con el sector que yo he trabajado toda mi vida y sobre eso empecé a ver que los niños tuvieran su comidita, que las mamás tuvieran cuidado con el aseo y bueno, también me enfoqué mucho con la gente de la tercera edad. Mi madre tiene 82 años, entonces pues yo veía reflejado, ¿no? A mí pensar que mi madre pudiera estar en una situación y también esa parte la hemos estado atendiendo con mucho cuidado. La gente de la tercera edad saben que, bueno, al igual que todos, pero saben que cualquier situación que ellas sientan en cuestión de salud, algún problema, acuden a los servicios de salud y son bien atendidos. En mi familia decíamos, es que nosotros todo lo veíamos a través de la televisión, lo que estaba pasando en Oaxaca, lo que ha pasado en China, lo que ha pasado en el Distrito Federal. Y pues nada más lo lamentábamos y si podíamos ayudar de alguna manera, ayudábamos. Pero no es lo mismo que vivirlo. Bueno, y aquí están las distintas zonas que se han determinado para distintos usos en la parte del fondo. Así es. En el primer espacio tenemos almacenado material de curación que no tiene nada que ver con antibióticos. Los antibióticos los tenemos aquí en esta parte en la que están trabajando los médicos. Tenemos servicio día y noche coordinados por la doctora del municipio de Jojutla. Y sigue el comedor. Que es la zona más grande, casi. Es la zona más grande, así es. Tenemos horarios para trabajar esto de manera ordenada. ¿Colaboran las propias personas que están habitando aquí? No, quienes están haciendo cargo de la cocina es personal del ayuntamiento. Ahí están siendo organizados por la maestra Agustina Benítez. Ella es la que se organiza con ellos y con la gente que altruistamente viene a apoyarnos también. Tenemos la unidad médica del seguro social y allá tenemos otra unidad médica de la Ciudad de México. ¿A dónde puede acercarse la gente que quiere donar, que quiere ayudar, que quiere venir a dar una clase, un taller? ¿A dónde? ¿Cómo le hacemos? Unidad Deportiva Niños Héroes. En Jojutla. En Jojutla, Morelos. ¿Tenemos algún teléfono, alguna otra dirección donde nos podamos meter? Yo les puedo dar mi teléfono en 734-34-60089, María Esther Millán Magaña. Pues maestra, yo la felicito por este enorme, enorme esfuerzo de organización y este enorme esfuerzo humano que están haciendo para que esto funcione y funcione bien. es un campamento verdaderamente espectacular. Es impresionante el orden que tienen, es impresionante la limpieza que tienen y es muy agradable ver el ambiente que hay aquí. La gente está tranquila. No le puedo decir que estén contentos porque después de lo que han vivido es muy difícil. Pero la gente está, la gente está estable, la gente está saliendo a trabajar, dejando sus cosas en un lugar seguro y tratando de seguir adelante la vida. Muchísimas gracias, Márcia. No, al contrario, muy agradecida por esta visita que ustedes nos hacen porque sí es importante que todas las personas que de manera tan bondadosa y altruistamente están trayendo donativos seguimos aceptando donativos, ¿verdad? Seguimos aceptando donativos, desde luego que sí, en víveres, donativos materiales. En víveres lo pueden traer aquí. Medicamentos. Muchísimas gracias, maestra. No, al contrario, gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Gracias. 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 Gracias.